nos encontramos aquí en el puente de tasquillo el puente de tasquillo mira nomás que chulado de paisaje ya de este lado es himapán güey simagraficamente en este lado es himapán cruzando el río hacia ese lado ya es este tasquillo realmente no conozco mucho de este puente pero te voy a llevar al antiguo paso el antiguo puente de piedra o de fierro no sé cómo se llame y ahí se grabaron la última es bueno se grabaron las últimas escenas de una película mexicana bueno méxico americana méxico gabacha se llama gringo viejo quienes ya la han visto ya cuando pasemos para allá y vean algunas tomas recordarán esas escenas y 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 Música Estamos aquí abajo del puentecito haciendo exploración a ver si no nos caemos a la vez. Música Ya nos cambiamos de zona, ahora estamos aquí enfrente de un cuartel antiguo, época revolucionaria, justo atrás de nosotros, ahorita vamos a ir a investigar, pero antes la naturaleza nos ha regalado unos garambullos. Música Estas cosas se comen y saben muy dulces. Es temporada de garambullos. ¿De cuándo a cuándo? De mayo, ¿no? De mayo, junio. Mayo, junio siempre van a encontrar en este tipo de cactáceas estos frutos como morados. Morados rojos. Morados rojos. Y te vas a comer los que están más oscuros. Los oscuritos se hacen como uvas. Saben muy ricos, la verdad. Entonces ahorita vamos a explorar este cuartel a ver qué tal. Mientras nos vamos a comer unos garambullos. Vamos a buscar una entrada a este cuartel revolucionario. Y aquí acostumbraban a vigilar. De hecho, sí, mira que hay un acceso. No sé tú que estás más loco. A ver, vamos adentro. Música Gabo y yo estábamos platicando sobre estas pequeñas mirillas que hay aquí atrás. Ventanillas. Ventanillas las cuales utilizaban los soldados para sacar el rifle y apoyarse. Así es. Y vamos a meternos al edificio a ver qué hay en esta primera exploración urbana. Aquí, por ejemplo, me parece interesante este espacio. Es como un... Ah, mira, aquí está el otro acceso, güey. Nosotros metiéndonos por ahí atrás, güey. Pues sí, por enfrente. Como si no hubiera lugar, güey. Pero, o sea, qué curioso, ¿no? Han jugado gotcha, ¿no? Al parecer. No, no es gotcha. Es pintura que han tirado de que pintan las bardas para hacer anuncios de política o de bailes. Pero este edificio yo considero que debería de ser tratado con grado histórico, güey. Pues sí, o sea, no es cualquier cosa. Vean cómo ponían los rifles aquí. Y, órale, vamos a darle. Y esta fachada se ve padre igual. Sacar unas fotos aquí igual. Pues vamos a entrar. Pues vamos a entrar primero. Ahorita sacamos las fotos. Sí, ten cuidado porque al parecer como hay muchas aves, no dudo que este, que haya animalitos. Ajá. Corucos les llaman. Ah, los accesos. Igualen mucho a guano, de ese, de murciélago. ¿Cómo se llama? Las, este, donde se dormían, se acostaban. Ah, ya. La zona de las camas. Si no es, bueno, es el estiércol de las aves. Si te das cuenta, en la parte de arriba, hay, este, nidos de gualondrinas. Camas o. Camas. Manteras o algo así. Y bueno, nunca fue. Estas eran las duchas, supongo, ¿no? Sí, parece ser que sí eran como duchas. Igual era una oficina, eh. Era donde los hacían hablar, güey. Sí, sí. Ándale. Sí está, sí está interesante este lugarcito, eh. Sí, güey. La otra vez es mucho en las esquinas, porque es donde hay más dos años. Va, va, va. La que se veía que era como una esta, sí se veía que era la oficina, güey. Ja, ja, ja. La chingona, mi ropa de tormentaria. Y ya no hay muebles, ya no hay nada. Al parecer este, este lugar abandonado, no nos dice gran cosa. Chéquense este lugar, es el techo del cuartel. En todos lados hay esas mirillas de pistola. Música Música Pues ahora Gabo me ha traído aquí al, al puente de Tasquillo. Es un lugar bastante cool. Nos venimos a sacar unas selfies, todos cholos, para el Instagram. Y este, no olviden seguirme en el Instagram, por cierto, Viaje de Carlos. Y este puente ya tiene sus años, como lo ven aquí en la imagen. Aquí también acostumbran a ser rápidos. Así que, próximamente estaremos haciendo los rápidos aquí en Tasquillo. Se dice que aquí se grabó una película y todavía está, este, algo así como adaptada. La película se llamó Gringo Viejo, ¿no? Gringo Viejo, así es. Y bueno, pues me gustaría saber un poco sobre la historia. El gringo fue Gringo Viejo, pero él ya no vino aquí, porque lo que pasa aquí es el supuesto cadáver. El cadáver, exactamente, que ya lo llevan de regreso. Ajá. Y, este, pues sumuestamente es el periodista que anduvo en la revolución. Los que actúan, pues los tienen acá y los que no. Los hacen a un lado. Se suspendió como, como medio día el tráfico. Pues primero sí es emoción. Después es un problema porque es muchísima gente, mucho abuso. Y entonces, por ejemplo, nosotros nos rentaron la casa de acá atrás para el vestuario, para todo eso. Pero les rentamos dos cuartos, invadieron todo. Se abusaron. Todo. Ajá. Y aquí, pues, es a donde pasan la carreta nada más. El gringo. Escena final de la película. Vámonos ahorita a Simapán. Vamos a, a la casa de Gabo, ya que nos invitó a pasar una tarde muy relax, filosofando. Así que, vamos hasta Simapán. Hemos llegado al centro de Simapán. Y nos encontramos con el agüegüete más antiguo del estado de Hidalgo. ¿Cuántos años le calculas o cuántos años tiene? No sé, güey. Más grande que yo sí es. Yo tengo 34, güey. Que hay que tener un putero de años de esta madre, güey. Sí. Hay varios. En Xochimilco también hay uno. En Oaxaca están los más antiguos. Los más antiguos, más grandes, es cierto. Y este... Y bueno, darse una vuelta por aquí es bastante, pues, tranquilo. ¿Y tiene un nombre este árbol? El sabino, lo conocemos como el sabino. El sabino. Es un agüegüete, pero lo conocemos como un sabino. También me contabas, ¿no? Que los mantos acuíferos aquí están contaminados de... Sí, lamentablemente el agua aquí en Simapán está contaminada con altos niveles de arsénico. No es agua potable. No es agua que el ser humano puede utilizar en su consumo. Se puede envenenar. El agua que nosotros consumimos comúnmente aquí en Simapán es este... Es agua embotellada. Estamos llegando aquí a lo que es la iglesia, que es un estilo barroco, ¿me dices? Semibarroco. Y algo muy característico de esta iglesia es que tiene sus ventanas un poco chuecas, ¿no? A ver si se alcanza a apreciar. Y bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la leyenda? A ver, cuéntanos, Gabo. Existe una leyenda del pueblo que nos habla que en la época en la que estaba construyendo la iglesia, desconozco, hace mil novecientos ochocientos carranza, no sé, güey, la fecha exacta de la que se empezó a construir esta iglesia, ni cuántos años tardé en construirse. Pero cuando llegaron a construir la zona de las ventanas, porque son paralelas, del otro lado hay una que está igual inclinada, la construían derechita y el otro día cuando llegaban los trabajadores estaba torcida la ventana otra vez. Supuestamente, dicen los creyentes católicos o religiosos muy acá, que el diablo venía en la noche y las torcía porque no estaba de acuerdo en que se construyera la iglesia en el pueblo. Pero bueno, son leyendas o mitos al final del día. Yo he llegado a la conclusión de que arquitectónicamente estuvo así diseñada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!